Como Wilson Uribe, natural de la Jawa de Ibirico, fue identificado el mototaxista que murió en las últimas horas tras ser arrollado por un vehículo que se dio la huida el pasado 21 de septiembre en Aguachica. El accidente ocurrió a la altura de la Carrera 39 con Calle Tercera de Aguachica en horas de la madrugada cuando Uribe fue impactado, sufriendo graves lesiones que lo mantuvieron en un centro asistencial de Valledupar a donde fue trasladado y murió. Familiares de la víctima indicaron que quien conducía el carro que atropelló a Wilson Uribe era un joven que huyó del sitio, dejándolo tirado en la vía, por lo que las autoridades adelantan la investigación correspondiente. Unidades de la seccional de tránsito y transportes de la policía practicaron la inspección del cadáver. Según las autoridades, el irrespeto a las normas y la imprudencia son las principales causas de la accidentalidad en el Cesar.